Fíjate, a mí me parece más importante que cambie el PSOE a que cambie el gobierno. Que cambie la política del PSOE, que vuelva a hacer una política nacional, como incluso, aunque no era santo de disminución, pues hizo González, y que podría hacer, pues, no sé, Rosadíez. Pero yo preferiría que cambiara el PSOE antes que el PP llegara al gobierno. ¿Usted es católico? No. ¿Está bien? ¿Está en una emisora católica? Sí. Sí, pero bueno, solo faltaría que encima nos pidieran, a ver... Pero, en general, soy bastante bueno, ¿eh? O sea, que no... ¿Y fue de izquierdas? Sí, claro. Cuando era... Cuando ser de izquierdas costaba dinero y libertad. Ahora lo que cuesta es lo contrario, ¿no? Por eso conoce también a los de izquierdas. Sí, yo creo que... Y además, a los de izquierdas los quiero. A los que no quiero son a los progres. Los de los progres son los que son antifranquistas después de Franco. Claro, así cualquiera, ¿no? ¿Y por qué le secuestró Terrayura? Bueno, pues, porque yo defendía lo que ahora están defendiendo, por ejemplo, los ciudadanos de Cataluña, ¿no? O de ella y compañía. El derecho a poder elegir la lengua en la que uno se educa y educa a sus hijos. Pues mira tú que la cosa es... Es que yo me había creído, en los años 70 maravillosos de Barcelona, eso de la libertad de elegir y que uno puede elegir la lengua mientras aprende, además, la otra, etcétera. Y luego resulta que era mentira, ¿no? Le dispararon en una pierna. Sí. ¿Y no se enfrentó con ellos? Bueno, estaba atado, es un poco difícil. Ellos eran dos con... Llevan pistola y yo no. O sea que es un poco difícil. ¿Cuánto duró el secuestro? Pues como dos horas o cosas así. ¿Pasó mucho miedo? Fíjate que la... Al final, claro, no hablo, pero me haces hablar. Fíjate, realmente la sensación que yo tuve cuando pensé que me iban a matar era... Que orteraba. Esto ya es como lo de Lorca, pero en ortera. Porque además ni siquiera eran olivos, eran unos algarrobos. Digo, ¿tú crees? Era un... El último día de mayo. Y yo, qué manera más estúpida de morir. Mira que somos sorteras, volvemos al 36, qué cosa más ridícula. Me parecía todo tan estúpido que estaba, digamos, el hecho estético por encima del hecho vital, ¿no? Pero en ningún momento sintió lo del síndrome de Estocolmo. No, 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 no. Lo único que me he negado es a que liquiden a los que me dispararon, que me lo ofrecieron. Pero no. ¿No condenaría muerte a una etarra? No, no, pero desde luego no saldría de la cárcel. Se ha matado a alguien, por ejemplo, los que mataron a Jiménez Becerril, aquí en Sevilla y su mujer. Bueno, yo creo que esa gente no merece volver a ver la luz, ¿no? Mientras la derecha defienda y mantenga la idea de España, yo creo que en España no habrá extrema derecha. Puede haber algún grupúsculo terrorista, pero no, no. Nada importante como en Francia. ¿Y llegó a ser muy rojo, Federico? Bueno, lo que llegué a ser... ¿O más progre que todos los progresos? No, no, yo lo que era era básicamente idiota. Es decir, tenía como... Como pasa con esa generación, el marxismo era un sustituto de la religión. Es decir, yo soy una persona de origen humilde, que siempre ha tenido mucha conciencia de... No sé si de clase, pero sí por lo menos de la obligación que tenemos de ayudar a los pobres. ¿Su padre qué era? Mi padre Zapatero. Y mi madre maestra. Por eso admira tanto a Zapatero. No, por desgracia, este Zapatero no ha hecho nunca un zapato como Dios manda, y menos unas gotas. Pero yo siempre he tenido la idea que, en parte, pues es lo que he mamado en casa, y luego también la que te va creando la vida cuando vas viendo señoritos, ¿no? O sea, yo veo un señorito y me descompongo, es que me pone enfermo, o sea, es que me cabrera. Y entonces, a los 16 años se muere mi padre, yo dejé de creer entonces, y la manera de tener una explicación del mundo, cuando uno tiene ganas de actuar y de hacer el bien y tal, pues esa era el marxismo. En los años 70 era el marxismo. Yo tuve unos profesores como... Naoísmo. La Bordeta, Sanchís Sinisterra, pero era un sustituto de la religión, era tener soluciones para todo. Ahora sé que no hay soluciones para todo, es más, aunque haya soluciones para algo es suficiente, pero hay quien dice que el que a los 20 años no es de izquierda, no tiene corazón, y el que a los 40 sigue siendo el que no tiene cabeza. Bueno, hay quien no tiene ni cabeza ni corazón. No, Gallardón es el jefe de la banda, es ese que tiene que echar a Mariano Rajoy. Pues claro, a Gallardón la copa le fastidia mucho. Y yo dije además, mejor dicho, lo dijo Pedro J. en mi programa, pero con Pedro no se atrevió, y quiso demostrar que él sí podía conmigo, que el alcalde de Madrid diga que hay que olvidar el 11M, o que no hay que investigarlo, que no esté todos los días siendo la ciudad donde se ha masacrado a 200 personas para cambiar un gobierno, es una cosa infame. Pedro J. dice, eso es como si Giuliani dijera que hay que olvidar el 11S. Pues no puede ser, o sea, es el alcalde de Nueva York, las torres gemelas estaban en Nueva York. Yo creo que Gallardón es un tipo que se cree mucho más listo de lo que es, que es casi tan ambicioso como parece, y que desde luego para la derecha es una calamidad, una catástrofe. Entonces él ha querido hacer méritos dentro del partido, pues poniéndome una querella. Bueno, si se la admite bien, y si no, también. Yo en eso soy partidario de la transparencia total. O sea, por ejemplo, en el caso del socialismo, yo creo que el socialismo es un error, y a veces es un crimen. Y por lo tanto yo defiendo que el socialismo es un error, y a veces es un crimen. Otros piensan que no, que el socialismo es la mejor manera de tratar a los pobres, y que es la mejor manera de maltratarlos. Bueno, pues tú no vas a cambiar eso que es una idea general de lo que crees que conviene más a la sociedad, especialmente a los más pobres. Pero esas cosas que dicen son las que hacen sospechar a la gente que usted puede ser facha. Ah, bueno, a mí me da igual. A mí que me digan facha los que estaban con Franco, comprenderás, que me da exactamente lo mismo. Yo siempre digo que estos progres, que no de izquierdas, estos progres, son lo de facha, caca, culo, pedo, pis, ¿no? O sea, esa cosa así, como no sé qué decirte, te insulto. Porque usted ha topado con la derecha. Yo he topado con la derecha no liberal, siempre, y ahora también. ¿Y ha topado con la iglesia? Sí, prácticamente con todo el mundo, sí. Tengo una rara habilidad para meterme en líos.